www.achiras.net.es, el portal de Girón. Desde hace algunos años, en el trayecto desde Girón hacia Santa Marianita, junto a la vía es posible encontrar variedad de productos necesarios para la tradicional fanesca de Semana Santa. Son personas oriundas de la localidad que ven en la celebración religiosa y la tradición gastronómica como la oportunidad de mejorar sus ingresos económicos. Tengo todos porotos, habas, choclo, papas, limeños, ambos, papas, todo. Llevo a echar pescado, meliocos, sanorias, de todo para mañana, ya desde mañana, verduras. Para eso trabajamos, para ver si sale algo, para poder uno sostenerse en algo, si quieren para ganar algo un poquito, aunque no mucho, pero ya algo. Bueno, por el momento, claro que se ha adelantado un poco lo que es la venta de los zapallos, lo que es el producto del zambotierno, algo más y también muy pronto ahora con los limeños y muchos productos más. Y bueno, todo eso sacaremos acá a la venta para todos por el motivo de la Semana Santa. Los puestos permanecerán habilitados ininterrumpidamente todos los días hasta el Viernes Santo. Ello hace que sean visitados constantemente por viajeros y personas del centro cantonal. ¿La gente sí viene a comprar? Sí, sí viene, bastante viene. Al menos ya esa semana que es de la Semana Santa ya, ahí ya vienen más, bastante. Dijeron, se ven y la compren los choclios ya para los chumales, las hojas, todo. Yo ya saco las hojas mismo aquí, para los chumales ya. Cualquier día que venga nomás la gente, aquí vamos a estar gustosos para servirles, si podemos, en todo lo que quieran. Los productos son frescos y los expenden a precios asequibles, aseguran. Por otro está a dólares la libra. Las habas lo mismo a dólares la libra. Y como todos los años mismo, yo doy más de libras. Y bien yapadito. Las papas también están bajo precio también. El galón va a dos dólares, dólares y medio, según el valdez, que algunos hacen bastantes. El dólar vejito también está para dólares mismo, no está muy caro. ¿El choclo? El choclo es lo mismo. El galón está para cuatro dólares, la libra de un dólar. Un, dos, cinco, seis, según el choclo, mejor dicho. Se busca más rebajadito para poder dar bueno, bueno, bueno. Para servirle a la gente la verdura también va a ser medio barato, no va a ser muy caro. La cosa que nos depende que ganar, si quiere un centavito nomás, no quede mucho también. Porque para uno poder servir al pueblo. Los precios están medio, como siempre, son cómodos. De la misma forma, en los puntos de abasto, en el centro cantonal, también ya existe variedad de productos para la Fanesca. Y en forma especial, el pescado seco. Todo lo que requiere ya para la Fanesca, pero en especial es el pescado. ¿Qué variedad de pescado es el que usted trae? Yo, por general, por todos los años, lo que traigo es la lisa. ¿Por qué? Ajá, porque eso le prefiere más la gente, a lo mejor por el costo, porque hay variedades, pero a lo mejor un poquito más costo. A veces traigo cinco, seis quintales para estas fechas. ¿El precio del pescado para este año cómo está más o menos? Hasta el momento esto está con el precio de 2.50. Tengo lo suficiente para esta semana ya, lo que es la Semana Santa.